¡Suscríbete al canal! 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 o menos, Edmundo tiene seis millones, un poco más, y Maduro dos millones. Luego sale Maduro diciendo que hay un hackeo, que se planeó en no sé dónde, en fin, todo lo que están haciendo el gobierno de Morena de Barça es casi lo mismo, ¿verdad? De Maduro que ustedes están apoyando para hacer el fraude, no a María Corina, no a Edmundo, no a la derecha, sino al pueblo que está sufriendo en Venezuela. Y qué lástima Fabio que tú, te has cumplido eso. Les pido a los tres, por favor, que seamos más concretos, más breves en las intervenciones para que podamos tener las réplicas. Juan, y luego pasamos contigo otra vez, Fabio. Sí, Dios, no sé cuál sea en concreto la postura del diputado. Yo creo que las personas que meditan Morena, de quienes venían muchas de las expresiones que ayer vimos en redes sociales, viniendo de un movimiento cuya principal bandera era democratizar la vida pública de México, que hoy no puedan hacer un pronunciamiento otra vez como lo ha hecho Alberto Fernández, Gabriel Boric, muchos otros países presidentes, en el sentido de que por lo menos se cuenten las sábanas, las actas, y que con el 80% de avance del sistema electoral no se cuente un ganador que tiene menos de 5% de ventaja sobre el segundo lugar, según el propio gobierno, pues me parece que es una traición a la propia causa del movimiento López Obradorista. Fabio. Sí, bueno, pues primero comentar aquí a la compañera, pues la realidad es que no, digo, comentar ahí a votar niñas, niños, no votar. No, salían a las calles. No, no, salieron a las calles, están saliendo a las calles. Es lo que dije. A ver, de quiénes son los que participan en este proceso. A ver, dije que salieron a las calles. A mí sí me tocó estar en la calle el día de ayer, conocer, conocer, ver, este, de propia voz, salir, recorrer, y observar cómo era la votación. Entonces, creo que es, digo, son posturas. A mí me toca platicar, vengo precisamente, estuve de observador, he estado aquí en Venezuela, este, vine precisamente a eso, a conocer cómo es todo el sistema, a estar al pendiente de la votación. Entonces, me parece que precisamente estas posturas en las que se habla de cuestiones que ni siquiera conocen, y que no, que no han vivido, y que no, nunca han tenido la oportunidad, ni si por qué no. Oye, hay muchos venezolanos en México que pueden venir a platicar contigo, ¿eh? Para estar aquí de observador, se tuvo que haber hecho un trámite, trámite que si bien es cierto, si alguien no había hecho ese trámite para estar de observador, pues creo que no le iban a permitir estar aquí, en este país, ¿no? Entonces, me parece que todo eso son cuestiones que no podemos permitir que que se estén mencionando de esa manera, ¿no? Creo que no podemos engañar ni intentar engañar a la gente. Exacto. Y lo que comenta Juan, sí, creo que el día de hoy, lo que yo he visto son posturas, si bien es cierto, de compañeras y compañeros con mucha sensatez en donde no son las posturas de nuestras y nuestros compañeros, son posturas en donde se respeta totalmente lo que sucede en otros países, y lo que creemos nosotros en la no, en la política, es que siempre nuestro ocupado se ha manejado, que es la política de una intervención. Y lo dijo hoy el presidente de la república por la mañana, y su postura fue muy clara, en cuanto la autoridad electoral tenga el cien por ciento del computo, en cuanto a la autoridad electoral de Venezuela dé a conocer bien quién es la persona ganadora, pues México va a respaldar esa postura, ¿por qué? Porque precisamente el respeto a otro país, a otro estado que es un claro, entonces, a mí lo que me toca es precisamente eso, platicar lo que vivimos el día de ayer, lo que se vio el día de ayer, pero no me lo vi yo, a nivel internacional, se dieron cuenta que fue una jornada con paz, que fue una jornada tranquila, que todas y todos pudieron participar, que la gente pudo ejercer su derecho al voto, y que lo hizo a plena conciencia. Bueno, en esa parte me parece que ni a la compañera ni a compañeros nos toca intervenir en esa parte. Juan, adelante. Pero eso es, eso es falso, Fabio, en el sentido de que el gobierno efectivamente ha dicho que su política es la de no intervención, pero por supuesto que ha intervenido en casos como Ecuador, como Estados Unidos, sus silencios en Nicaragua, lo que opinó del triunfo de mi ley en Argentina. Entonces, esa ha sido una política absolutamente selectiva e hipócrita en ese sentido. Mira, pero decirte que hay dos tipos de que había dos tipos de ceguera, la biológica que te impide ver, perdón, la biológica que te impide ver y la ideológica que te impide pensar. Ojalá no vayamos a esos fenómenos que hubo mucho en la en la Guerra Fría, donde por las izquierdas en el mundo, por ser antiimperialistas, entonces solapaban muchos de los de los horrores que había en la en la Unión Soviética, muchos de los de lo de lo que ocurría en esos en esos países, porque eso es lo que estamos viendo aquí, vean los países que han respaldado abiertamente, tú lo decías ahorita, Pedro, Cuba, Siria, Irán, China, Rusia, China, Rusia, pues no son los países más democráticos que conocemos, entonces me parece que en ese sentido tendríamos que tener una una propuesta desde el gobierno de México que pidiera que se cuenten los votos efectivamente y dos que se respeten los derechos humanos. Ya aquí. La defensa, y voy a citar a María Corina porque me gustó muchísimo la frase que dijo en la madrugada, la defensa de la verdad no es violencia, violencia es ultrajar la verdad, y nadie puso en tela de juicio la jornada electoral, lo que se puso, se lo pone en tela de juicio, es la votación, las actas, y lo que está pasando ahorita en las calles, Fabio, yo repito, a lo mejor no han salido del hotel de cinco estrellas a la que te invitó Maduro, porque muchísimos otros observadores internacionales que hicieron el trámite no los dejaron entrar, pero ustedes sí, en fin, a lo mejor no están saliendo de tu de tu hotel, pero ahorita, ahorita y todo el día de hoy, hubo marchas, y mañana va a haber más marchas donde, repito, ahí sí dije, niñas y niños, porque luego tratan de usar malas palabras, salen a luchar por la libertad que merece el pueblo de Venezuela, repito, aquí no gana la derecha o pierde la izquierda, pierden las y las y los niños, sobre todo, de Venezuela. Así que, Fabio, te invito a que salgas ahorita, ahorita y hagas un videíto, nos gustaría de verdad que lo pongas en tus redes sociales, de lo que está pasando en Venezuela, y no desde el cuarto de un hotel. Fabio, adelante. Sí, bueno, pues primero, Juan, pues comentar, otra vez, te repito la postura del presidente, a lo mejor ustedes quisieran que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, saliera, hiciera algún comentario, como ustedes les gustaría, respaldando o desacreditando alguna situación. El presidente en la mañana fue muy claro en la postura que manifestó, que fue una postura en la cual él dijo, en el momento en que la autoridad electoral de Venezuela dé a conocer y se reconozca el ganador de las elecciones, México respaldará. Sí, yo no sé cuál es el conflicto de ustedes. Las páginas de Morena, felicitaron a Maduro, ¿por qué no hablas de esa página? Claro, ¿quiénes son los ciegos? Que están intentando que nuestra presidenta de la república haga declaraciones que no corresponden, entonces creo que totalmente equivocada esa postura, Juan, digo, no comparto esa manera de ver las cosas, de cómo querer orillar a que nuestro presidente haga eso, y en el caso de Jackie, pues, híjole, este, intentar citar hoy una frase de alguien que aprueba la violencia en su país, me parece que es algo lamentable, yo creo que es que tal cual una frase. La violencia es contrajar la verdad. Justifica la violencia. La violencia la estamos. No coincidimos. Por Dios Maduro, manda al ejército contra el pueblo, Fabio. Estoy comentando. Adelante, Fabio. Sí, perdone, no, más que la compañera, este, no, no, el respeto a la palabra creo que no se le da mucho, pero me parece que es importante Entonces, entonces, creo que es importante que quede claro lo que yo estoy haciendo en este momento, Pedro, este, Jackie, Juan, es platicarles lo que se ha vivido en estos días. Me tocó estar aquí como observador, conocer cuál es su sistema electoral, observar cómo se llevaba a cabo la jornada del día de ayer, y bueno, fue lo que a mí me tocó ver, o críticamente, no a distancia, ni inventando cosas, ni viendo, este, otra situación que que no estaba sucediendo aquí en Venezuela. A mí me tocó estar en la jornada, visitar los centros de votación, ver cómo la gente está participando en plena paz, en plena tranquilidad, y bueno, ¿no? El día de hoy, sí, también lo dije desde el inicio, lamentablemente ha habido acciones, cuestiones violentas, que eso totalmente lo reprobamos, me parece que en ningún momento se va a celebrar, vamos a celebrar aquella violencia, en ningún momento se debe celebrar eso, y creo que el país, nuestro presidente Andrés Manuel, como ha manifestado, su postura fue muy clara, y claro que respaldábamos totalmente la postura de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues muy bien, se nos fue volando el tiempo, pero vamos a tener más oportunidades. Nada más que salga ahorita y vea, porque la violencia le está haciendo. No, bueno, pues es que estos de la oposición celebran lo que está ocurriendo, ya lo ven, pareciera fiesta para ellos, qué lamentable, qué lamentable que no se hagan las cosas pacíficamente, ¿verdad? Pero ellos lo celebran. Vi un video de Mariana Gómez del Campo, en donde estaba ella, feliz, grabando cómo estaban tirando un monumento. Así son estos miserables. Eso les gustaría que sucediera aquí, ¿verdad? Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día, servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación, y la información está ahí, y depende de todos nosotros. Regón aquí.